Música Bueno, para nosotros es un gran orgullo recibir a los profesores de otros colegios amigos que tienen la misma especialidad de construcción, sobre todo con un tema tan interesante como es la construcción sustentable, que es lo que viene en el futuro. El pertenecer a la red de la fundación para nosotros es súper importante, la preocupación permanente que tiene la red por sus profesores, siempre ha manifestado su alegría de poder participar y conocer a otras personas. Hoy día les vengo a presentar a los colegas docentes también del área de edificación, algunas estrategias de construcción sustentable. Si bien hay muchísimas, entonces venimos a ver las que se están generando más y las posibles de utilizar hoy en día de acuerdo al contexto nacional. En una serie de jornadas de la Fundación Ira Razaval estamos trabajando con los profesores de los liceos técnicos profesionales. La idea es que podamos conversar las distintas realidades con los profesores, porque sabemos que un estudiante que tiene mentalidad de crecimiento tiene mejores resultados académicos que un estudiante que tiene mentalidad fija, que no cree en él, que no cree que es capaz de lograr las cosas. El curso me llamó bastante la atención sobre la construcción sustentable con algunas metas claras que nos han entregado y poder hacerlo de mejor forma en nuestros colegios. Agradecer a la Fundación Arturo Ira Razaval por la preocupación permanente de los profesores técnicos profesionales y nos una en estas capacitaciones para que otros profesionales que están relacionados nos vengan a contar nuevas novedades de la construcción y podemos sacar aprendizaje de ellos.